La conferencia está relacionada fundamentalmente con el tema de la música, como entorno que rodea todos los acontecimientos culturales que se crearon a raíz de la extensión del romanticismo. Sí que efectivamente también lleva muchas pinceladas de tipo médico, fundamentalmente relacionadas con su vida personal, y que ponen de manifiesto fundamentalmente los medios en los que se desarrollaba una vida como era tan problemática como la del siglo XIX. También el romanticismo, y por extensión el romanticismo musical, es un periodo que se desarrolla fundamentalmente a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente en su primera mitad del siglo, que no se distribuye igualmente por toda Europa de la misma manera, es mucho más frecuente en Centro Europa y en Europa del Norte, menos en Europa del Sur, menos en Italia, menos en España, menos en Portugal, pero que lleva unas connotaciones muy importantes que surgen fundamentalmente a raíz de los acontecimientos revolucionarios de la Revolución Francesa de 1789. Como consecuencia de un cambio en las normas de gobierno, en las estructuras habitualmente de gobierno, los gobiernos ilustrados dan paso a un nuevo estilo de forma de entender la vida, todo amparado en normas constitucionales, las que aparecen como consecuencia de la Revolución. El ser humano empieza a tener un claro sentido hacia lo que se supone que es la libertad individual, y desarrolla un nuevo estilo de música, que aunque sí que está asentado fundamentalmente en los rasgos esenciales del clase equipo, sobre todo el clase equipo bienés, pues sí que se va desarrollando de una manera diferente, que entiende fundamentalmente la individualidad como rasgo característico del romanticismo. Muy brevemente, porque es difícil extender con el interés y con el deseo que yo hubiera de poder abarcar todo este periodo tan importante y tan extensivo, sin decir que hablaremos de los principales responsables del movimiento cultural musical, hablaremos de Beethoven, hablaremos fundamentalmente de Rossini, hablaremos de Berlioz, hablaremos de Chopin, y de algún otro músico que se vaya añadiendo sucesivamente en todo el periodo evolutivo. Me parece una conferencia interesante, probaremos amenizarla y hacerla lo más didácticamente posible, pero espero que sea fundamentalmente del interés de todos, ofrecerle, invitarle y desear que sean todos bienvenidos a los acontecimientos que vamos a celebrar.